Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro amenaza a las ONG en Venezuela. El venezolano Nicolás Maduro continúa su asalto a la sociedad civil, esta vez enfocando sus ataques a las organizaciones no gubernamentales y advirtiendo con acabar con las organizaciones sin fines de lucro que cuestionan continuamente las acciones del régimen. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. A mediados de enero, la Asamblea Nacional Venezolana, con mayoría favorable al régimen, aprobó la Ley de Control, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y similares que, según representantes de la sociedad civil, pretende aniquilar a las ONG. Las ONG son conocidas por vigilar de cerca las violaciones y excesos del régimen en temas como derechos humanos, transparencia, corrupción, gestión medioambiental, libertad de expresión y muchos más. El proyecto de ley también obliga a registrarse ante el organismo de control y declarar la identidad y el origen de las donaciones. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de la ley podría suponer la denegación del reconocimiento de la personalidad jurídica de la ONG y la imposición de multas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Todo indica que si fuera un escenario de elecciones libres, supuestamente Venezuela tendría que haber elecciones este año, arrasaría a María Corina Machado, pero está inhabilitada preventivamente. Yo quiero volver a esto que señalabas para darle marco a esto. Este brutal asesinato en Chile, algunos creen que está organizado o tiene alguna suerte de vinculación al régimen venezolano. Sí, claro que sí. Lo marco como para... No sé si no lo de contexto. Hay una línea, una sospecha directa. Claro, además en territorio de otro país. Sí, sí, hay una sospecha directa que tiene que ver con esto. Es Rona Lojeda Moreno, el militar en cuestión. La mujer fue secuestrada. Allí se van las imágenes del secuestro. Evidentemente alguien también quería que se supiera que iba a ser secuestrado. De esta manera entraron con uniformes de la policía de Chile. No lo eran. Se produjo también una situación... Es gravísimo. Es gravísimo, pero es gravísimo también para el gobierno de Gabriel Boric. Porque esta persona había aplicado para asilo político. Y eso implica una responsabilidad para el país que recibe. Obvio. Entonces realmente esta situación es muy pero muy delicada. Es en este marco de persecución, de virulencia por parte del régimen de Maduro, que nosotros pudimos hablar con María Corina Machado. Todavía estaba en situación de secuestrado, Rona Lojeda Moreno, cuando hicimos la entrevista el jueves pasado. Pero bueno, las noticias llegaron desde Chile en el día de ayer. Y lamentablemente es esto lo que tenemos que contar. Mientras tanto, hay una oposición prácticamente asfixiada en Venezuela. Cuando se habla mucho de las dictaduras y la condena a las dictaduras. Bueno, aquí hay un lugar por el cual empezar en este 2024. Venezuela, por supuesto, Nicaragua también, una dictadura ya consagrada en papel. Y desde ya la dictadura cubana, que está teniendo además un recrudecimiento de la crisis humanitaria. Pero más allá de eso, si te parece, podemos compartir la charla con ella. Porque además habla de mi ley. Mirá. Y escuchá lo que dice. A ver. A ver. María Corina Machado, muchísimas gracias por estar con nosotros en TN Internacional. Un placer. Muchas gracias. María Corina, en este momento se está desarrollando una campaña en Venezuela. Usted está recorriendo el país. De hecho, tiene una agenda muy, pero muy ajustada. ¿En qué condiciones está haciendo campaña en Venezuela, siendo que está inhabilitada? Bueno, son condiciones inéditas, debo decirlo. Porque nunca en 25 años de régimen chavista hemos enfrentado una elección presidencial donde tenemos el 80% del apoyo popular y el régimen menos de 20. Eso nunca había ocurrido. Y este es un régimen que está dispuesto a todo para aferrarse al poder. Sabemos que en Venezuela hay una feroz tiranía que viola los derechos humanos, que comete crímenes de deshumanidad, que está aliado a regímenes como Irán y Rusia, que ha expulsado a la cuarta parte de los venezolanos producto de una devastación económica y que están dispuestos a todo con tal de quedarse en el poder. El régimen sabe, Maduro sabe, que en una elección frente a nosotros su derrota sería total. Por lo tanto, la inhabilitación es solo uno de los obstáculos que han querido ponerme en el camino. Realmente lo que hay es una candidatura absolutamente perseguida. Hay gente de mis equipos presos, no me permiten viajar en avión, interrumpen y bloquean las carreteras. No puedo alquilar un hotel o ir a almorzar a un restaurante porque lo cierran. Es una circunstancia extrema, pero aún así avanzamos y ganamos cada día que pasa. ¿Teme usted por su vida, por su integridad física, por la posibilidad incluso de una detención arbitraria? Y le digo esto porque en el último tiempo hemos visto una secuencia muy preocupante. La persecución a Rocío San Miguel y a su familia. También lo que ha sucedido con el teniente secuestrado en territorio de Chile. ¿Teme usted por su vida, María Corina? Todos tenemos que temer en Venezuela por nuestra integridad física y por nuestra libertad. Es un régimen que, insisto, está en su momento de mayor debilidad. Sabe que perdieron completamente la base social y que los mecanismos de extorsión que han usado durante años, amenazando a las madres que le quiten la bolsa de comida, que no le van a dar el mono, que persiguen a sus familias. Ya la gente, lo que me dicen, las madres en todas partes del país es, ¿qué más me van a quitar si me han quitado a mis hijos que han tenido que emigrar? Entonces, frente a esta realidad, ellos lo que les queda es la represión. Mientras estamos hablando, yo tengo cuatro miembros de mi equipo que están secuestrados por la tiranía. Hubo desaparición forzosa. Durante 27 días no sabía dónde estaban tres de los jefes de nuestras campañas en tres estados del país. Y hoy están recluidos en el SEBIN, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Es decir, obviamente que la amenaza es brutal. Y por eso es tan importante que el mundo, y sobre todo América Latina, entienda la oportunidad real que tenemos en Venezuela para la derrota de este régimen y que todos, absolutamente todos los gobiernos y los actores internacionales tienen que hacerle entender a Maduro que esa es su única opción, que no puede irse por una ruta estilo Nicaragua porque el mundo no lo va a tolerar y los venezolanos tampoco. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades reales de que haya elecciones libres en Venezuela? Y le pregunto esto, María Corina, porque el régimen de Maduro tiene una investigación formal en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Tiene además acusaciones vinculadas al narcoterrorismo. Es decir, el costo de salida es cercano a infinito para Maduro y para todos los que lo acompañan en el poder. ¿Por qué habría de dar elecciones libres si este es el escenario? Porque el costo de permanencia también es infinito y se hace más grande cada día. En la medida que todo el país se organiza en una lucha que venezolano no es electoral convencional, sino se ha convertido en una lucha existencial y espiritual. Y hay que verlo así. Y la secuencia es muy importante. Creer que Maduro va a ir porque sí a una elección que va a perder, efectivamente, como usted dice, es absolutamente ingenuo. Nosotros le dimos el año pasado con las primarias la derrota social y espiritual rotunda, algo que nadie esperaba. Casi tres millones de venezolanos, de un padrón efectivo de 13 millones, dentro y fuera de Venezuela salimos a votar. Yo obtuve más del 90% de la confianza y el apoyo. Esto fue una señal inequívoca de que se rompió completamente esa relación de miedo y de sumisión que durante años impuso el chavismo. Ahora tenemos que ir a un proceso de una derrota política para después ir a una derrota electoral. ¿En qué consiste esa derrota política? Que el régimen entienda que su mejor opción es una negociación con nosotros para poder avanzar hacia una transición pacífica. Es su mejor opción irse por una ruta que desconoce el acuerdo de Barbados, que desconoce el mandato que se dio el 22 de octubre para que yo sea la candidata de la oposición. Esa es la derrota política para ir entonces a una derrota electoral. Es gravísimo, ¿no? Gravísimo, pero además grave por la cantidad de complicidades que ha habido a lo largo y a lo ancho de América Latina. De hecho aquí en la Argentina, ¿no? La administración que dejó el poder en el mes de diciembre pedía por el fin de las sanciones, pero no era clara y categórica a la hora de condenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos o la persecución política. El ex canciller Santiago Cafiero llegó a decir que desconocía quién era María Corina Machado cuando ha sido archiopositora hasta del propio Hugo Chávez Frías en su pico de popularidad y es una de las figuras más importantes de la política venezolana. No habla muy bien de un canciller si no sabe quién es esta figura. Vos decías, están en peligro las elecciones, el proceso democrático se ha roto totalmente. Sí, se rompió porque básicamente este es un régimen que se mantiene en el poder a fuerza de represión, de fuerza, con una cúpula militar profundamente corrupta vinculada a algunos de los negocios más perversos que te puedas imaginar, incluso la distribución de comida en un país que ha estado sumido en una gravísima crisis humanitaria, por cierto que continúa, un país que ha expulsado al éxodo a más de 8 millones de personas. Eso es un país en el que no hubo una guerra y 8 millones de personas huyeron. O sea, imagínate la dimensión de la catástrofe que significa el chavismo para los venezolanos, ¿no? Y el espejo que es Venezuela para toda la región. El espejo de una democracia erosionada desde adentro y destruida desde adentro por un proyecto que siempre fue un proyecto con una profunda vena autoritaria que termina siendo un proyecto de hambre y represión. Es eso. Hoy es eso. Un proyecto cada vez más cercano a un régimen cubano. Gracias. 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 Gracias.